hola amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal el día de hoy les voy a mostrar cómo les lavo a mis vetas cómo les hago el cambio de agua y darles unos cuantos tips que al menos a mí me han funcionado con estos dos bonitos betas por si recordarán uno es de mi novia y uno es mío estoy un poco ronco ya que voy saliendo de la gripa pero pues ahí vamos así que corre vídeo amigos ah muy bien, aquí vamos a empezar con mi beta vamos a empezar a hacerle lo que es su cambio de agua yo por lo general se las cambio al 100% aquí le sacamos lo que es su calentador, ya que pues obviamente requieren calentador, es muy importante que un beta tenga calentador y más si están en zonas frías o como por ejemplo ahorita que yo acá en mi localidad vamos saliendo del fin de año, pues todavía estamos en invierno, así que es importante tenerlos con calentador, ya que lo más recomendable es que su temperatura no baje más de 22 grados ya que son peces tropicales así que si les puede afectar el el agua muy muy fría ya que se pueden llegar a enfermar así que bueno, aquí vamos a sacarles lo que es el agua y ahorita les muestro cómo va a quedar y ahora y ahora ya que no Gracias por ver el video. 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 Y ya nada más faltaría ponerle lo que es, oye, terminar de llenar su pecera, colocarlo donde va, ponerle su calentador y unos cuantos pedacitos de hoja de almendro. Pero esa no la tenemos, ya tendremos que conseguirla después. Vamos a terminar de llenar su pecera. Aquí está. Así es como queda. Así únicamente, digo, no hay mayor problema. Yo siempre les he lavado así, así que vamos con el segundo. Muy bien, con este amigo, este es el beta de mi novia. Vamos a llevar el mismo procedimiento, ya que podrán ver, este tiene el agua un poco más sucia. De igual manera, vamos a retirar un poco de su agua para poder sacarlo a él. Y poder lavarle y ya una vez se quede terminado, pues les muestro. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 tres gotitas de anticloro son dos por cada litro son una por cada litro perdón a esta me parece que es de tres litros la pecera pero bueno vamos a echarle una por litro vamos a colocar de igual manera el otro beta y vamos a terminar de llenar lo que es la pecera para que quede suficientemente bien el espacio para que él pueda sentirse a gusto y bueno amigos aquí ya quedó limpia la pecera ya perfectamente bien para ellos aquí podemos ver el primer beta este blanco está muy bonito aquí vamos a hacer unas cuantas tomas para ver si lo pueden ver mejor si no y ahorita que ya esté colocado en mi cuarto ya se los se los podré mostrar bien que es donde yo los tengo para que no pasen bastante frío yo no los dejo a la interperie y siempre los meto al cuarto aquí ya los podemos ver tenemos a mi beta que se esconde un poco por allá vamos también a reubicarlo ya con su pecera y todo y aquí ya los podemos ver aquí ya está tiene 18 grados está algo bajo pero ya ahorita con su calentador va a subir a unos 25 grados 26 más o menos y ya va a poder estar a gusto el beta de hecho pues aquí se puede ver como no no está entumido no está nada más en un solo lado está nadando aquí podemos ver mi beta tiene lo que es 20 grados ya que pues este calentador me parece que es un poco más potente y aquí podemos observarlo como está de vivo completamente bien recuperado de a cuando lo compramos ya que pues obviamente lo tenían en un acuario en no muy buenas condiciones y aquí lo podemos ver cómo está al 100% ya que los pongo a hacer luego sus ejercicios con el espejo aquí tenemos uno de los alimentos que les doy este lo más que son como de bolita y les gusta mucho me lo recomendaron le damos también lo que es artemia viva nada más que esas se las doy nada más una o dos veces por semana y aquí podemos ver a los dos betas amigos así es como yo los los tengo pueden darme igual sus recomendaciones si hay algo que me haya faltado o algo que no hice bien y de igual manera pues quería compartirles que todavía tenemos estos dos bonitos betas de igual manera si el vídeo les gustó me agradaría mucho que le dieran like se suscribieran si no están suscritos y nos estaríamos viendo en un próximo vídeo amigos que pasen muy buena tarde y hasta luego